Los habitantes del barrio Mano de Dios están molestos por supuesta negligencia de la electrificadora de Santander. Cindy Reyes, presidenta de la Junta de Acción Comunal, expresó que el sector ya cumple tres días sin servicio eléctrico y la empresa no les ha atendido la emergencia. Ya hoy se completó tres días sin luz y se ha llamado a la electrificadora de que por favor nos colabore, de que tenemos niños, mujeres embarazadas, niños enfermos y se les está pidiendo que simplemente vengan y miren, hagan la revisión sobre lo que pasó la noche del día sábado a las 11 de la noche. Que como se pueden dar cuenta se quemó toda esa cablería y los hemos llamado y simplemente nos dan un reporte y que dicen que ya vamos, ya vienen, que en 15 minutos, media hora y miren la hora que es y todavía ni siquiera han llegado a solucionar ese problema. Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores han sido los más afectados tras la falla eléctrica que ocurrió a las 11 de la noche del sábado pasado. Varias familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares y a dormir en la calle para poder combatir la ola de calor por la que atraviesa Barranca Bermeja. ¿Quién ha dormido durante estos tres días? Ninguno porque nos ha tocado dormir a la intemperie en la calle esperando solucionar. Y por ejemplo, las familias que cuentan que tienen un toldo, pero los que no tienen, ¿cómo hacen esos niños con esos mosquitos? Porque tras de eso hay mosquitos y aguantar calor también. Esperamos todo de que vengan y nos solucionen ese problema lo más antes posible. En el día de hoy, los residentes del sector esperan que la electrificadora realice los trabajos pertinentes y le den solución a esta situación que los agobia y de esta manera no se les ve afectadas sus labores diarias. Gracias por ver el video.